Muy contento de la alianza estratégica que hemos hecho Don Cordero con los búfalos, con la asociación de creadores de búfalos, porque hemos visto el empuje y las ganas con que nos han dado la palmada de impulso para comercializar la carne de cordero y de búfalo. Esta alianza estratégica lo que quiere lograr es que nuestras carnes estén en los platos cruceños, en platos comunes, como por ejemplo un majadito, un asado en olla, un bife, por qué no decir al horno y ver que realmente la gente está disfrutando de ello. Y para eso, cómo la gente disfruta un sándwich de cordero. Yo quisiera su opinión. ¿Qué tal Don Hugo Céspedes? ¿Qué le parece el sándwich de cordero? Bueno, definitivamente todas las otras formas que ha degustado de cordero en esta noche. Sencillo, con una sola palabra. Espectacular. Sabroso. La mejor carne. ¿El esfuerzo de los productores qué le parece? De verdad, de verdad hay que felicitarlo. La gente que produce esta carne merece mil felicitaciones, porque en realidad el esfuerzo se plasma acá, en la calidad, en el sabor. Exquisito. Muchas charlas, muchos eventos, contándole a la gente de que el búfalo es un animal tan noble para producir. Contémosle también a nuestros amigos. Sí, Pablo. Con este acto, antesito de empezar, ha sido un acto muy simbólico, pero muy representativo para poder darle a conocer al público cruceño las bondades de la carne de búfalo y una oferta más, como también la del cordero. Para todos los productores es una alternativa producir estas dos carnes. Hablaré en este momento de la carne de búfalo, porque es una carne que se puede producir a muy bajo costo en aquellos campos marginales que no han sido utilizados hasta el momento. Importante también la alianza que se presenta y se firma hoy día para poder hacer que el mercado de consumidores crezca. Sí, por eso yo creo que ha sido algo muy estratégico, porque la unión hace la fuerza, estamos aunando esfuerzos para poder promocionar ambas carnes hacia una mejor venta para poder llegar a todo el público cruceño.